Tenemos el problema de los aviones de Río, que no han dejado a medio talle. Yo le hago un llamado a los dirigentes políticos de Montellano y de Puerto Plata, que no esperen que Río baje con la zona trasera y allá atrás del cementerio, que por ahí Río se va a meter y va a hacer lo mismo que hizo en esta área. También le hago un llamado al síndico, Mike Sánchez, que por favor, la basura, que nos dé dos días a la semana. También le hago un llamado a él mismo, a Mike Sánchez, de los policías contados. Nosotros le solicitamos, los policías contados, que vengan. Ayer nos chocaron una niña aquí. Los motoconchos andan como perros por su casa. No respetan a nadie. Velocidad máxima ellos no tienen. Entonces, ayer nos chocaron una niña y nosotros no queremos que vuelvan y sigan sucediendo accidentes, porque entonces es muy peligroso, porque uno va a tener que actuar y no queremos eso. ¿Qué es el nombre? Mi nombre es Romulo Guzmandía, presidente de la Junta de Vecinos de Barrio Guempán, de Montellano. Muchas gracias. ¿Por qué esta gente se ha ido y no han dejado esto así? ¿Qué es lo que queremos que tengamos? ¿Areglar nuestro río? ¿Por qué eso está en el proyecto y lo han dejado? ¿Y usted, doña, qué usted quiere que le lleven por aquí? No digo yo. Queremos que nos hagan lo que van a hacer, el trabajo que tiene que ser aquí. Estamos demasiado jóvenes en este río aquí. ¿Cuál es el trabajo que le están pidiendo las autoridades? Claro, claro, que vayan a hacer los aviones. ¿No les invitamos? ¿Un hombre? Lidia. Nosotros le pedimos al presidente Danilo que hagan algo por nosotros los pobres de aquí de Guempán, que nos está derrumbando y nos ofrecieron que nos iban a encachar el río y sin embargo todo se ha quedado en una promesa. Queremos que hagan algo por nosotros. ¿Su nombre es? ¿Pensado? 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 ¡Gracias!